Hola a todos, ¿cómo están? Yo soy Katerina León y bienvenidos a este nuevo video. En esta ocasión les traigo una aplicación donde vamos a ganar Dogecoins muy fácil. A continuación les muestro cómo funciona. Esta aplicación se llama Free Dogecoin y está disponible para dispositivos Android. Dentro de esta aplicación vamos a encontrar una Fawcett que nos permite ganar hasta 100 doges cada 5 minutos. Bueno, los beneficios que tiene es que es sin pago mínimo, lo vamos a retirar instantáneamente a FawcettPie. Obviamente si tú no tienes una cuenta de FawcettPie, a debajito te dejo el link para que te registres y empieces a ganar tus doges con retiros inmediatos. Lo que sigue es instalar la aplicación, también te dejo el link a debajito para que la instales y listo. Una vez que la descargues vamos a darle clic en el icono de la aplicación. Y esperamos a que cargue completamente. Tiene una interfaz muy sencilla. Lo primero que tenemos que hacer es darle clic en Wallet. Esto nos llevará directamente a FawcettPie. Obviamente si ya tienes tu cuenta, haces como yo, te logeas y listo. Si no, pues ahí te la creas también. Vamos al panel principal y lo que necesitamos de acá es la dirección de Dogecoin. Listo. Entonces vamos al apartado de depósitos y vamos a copiar la dirección de Dogecoin. Vamos a tenerla copiada para más adelante pegarla donde corresponde. Regresamos al panel principal de la aplicación y ahora le vamos a dar clic justo aquí en esta D. Y nos va a dirigir a la Fawcett. Ahí pueden ver que nos pide pegar la dirección de Dogecoin. La pegamos. Luego resolvemos ese captcha. Resolvemos este otro de acá. Y esperamos 10 segundos. Una vez que pasen los 10 segundos, pues ahí sí vamos a darle clic en este botón azul. Y listo. En este caso hemos ganado 0.21 Doges. Como les digo, podemos ganar hasta 100 Doges. Esto es aleatorio. Y listo. Cuando tenemos otra opción más de ganar es en este apartado de tags. Podemos resolver o completar estas tareas de aquí. Y de esta forma, pues miren, vamos a ganar 40 o 20 Doges. Depende de la tarea que esté disponible. Simplemente la abren y ahí les dirá los pasos que tienen que completar para que se les acredite en esa cantidad de Dogecoins. Por ejemplo, vamos a abrir una de estas. Y aquí están los pasos. Nos debemos de descargar esa plataforma, iniciar sesión y cobrar ya sea en la Fawcett o en la PTC. Bueno, esto depende y varía muchas veces del tipo de tarea que se encuentre. Y ahí ustedes pueden revisar con más calma. Y la otra forma de ganar es en el botón de ganar más. Allí nos llevará a un apartado donde vamos a encontrar las páginas más populares para ganar. Ya sea Fawcett o PTC. Esta también es una muy buena manera ya que podemos ir explorando más sitios y de esta forma seguir ganando. Listo. Ahora sí, vámonos otra vez a la Wallet para verificar si nos ha llegado la cantidad de 0.21 Doges. Y miren, aquí está. Si nos llegó, los pagos son inmediatos. Recuerden que cada 5 minutos podemos seguir cobrando. Y bueno amigos, espero que les haya gustado este video. Sé que hay muchas personas que no tienen la disponibilidad de estar mucho tiempo en su computador. Y sé que esta es una muy buena forma ya que desde nuestro celular podemos seguir ganando Doges Coins muy fácil. Sin más que decirles me despido y nos vemos en un próximo video. Si te ha gustado dale like y suscríbete. Bye. Adiós. 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 Gracias.